Y quiero compartir con ustedes un dicho muy mexicano que dicen que con Dios y con Hacienda hay que siempre estar bien. Y el día de hoy se encuentra con nosotros Reina Machuca, quien es delegada aquí en Querétaro de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que nos va a ayudar justamente a esta parte tan importante de estar bien con Hacienda y saber que las cosas se están haciendo correctamente. Reina, bienvenida, gracias. Muchas gracias, Alma, por el espacio y por permitirnos llegar a tu auditorio y que sepan qué es la PROECON y cómo podemos ayudar a todos los contribuyentes. Entonces, quiero empezar platicando de qué funciones hacemos. Nuestras actividades están enfocadas a todo lo relativo a actos que emitan las autoridades fiscales federales. Impuestos sobre la renta, impuestos sobre el valor agregado. Todo este tema de impuestos federales es la competencia de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Nuestra función principal es apoyar a los pagadores de impuestos. Entonces, contra estos actos que se pueden emitir por parte de la autoridad fiscal. Tenemos muchos servicios. El primer servicio que tenemos es un servicio de asesoría, en donde si una persona física, vamos a pensar, quiere iniciar su actividad profesional, no sabe cómo inscribirse ante el RFC. Nosotros lo podemos apoyar, vemos qué actividad tiene y le asesoramos sobre el cumplimiento de sus obligaciones. Este es un mero servicio de asesoría en donde todavía el contribuyente no trae ningún acto de la autoridad. O quiere saber si está al corriente del cumplimiento de sus obligaciones. También pueden acudir con nosotros para que nosotros hagamos una investigación con el Servicio de Administración Tributaria y ver si está al corriente de sus obligaciones fiscales. Este servicio es un servicio, pues, el primer contacto que nosotros tenemos con todos los contribuyentes y de ahí ya los podemos derivar a otros muchos servicios que tenemos. Fíjate que tenemos dos servicios que son muy importantes y que son los más recurrentes, que es un servicio de queja. Ya cuando el contribuyente trae un acto de la autoridad, a través de este procedimiento nosotros nos acercamos con las autoridades fiscales y tratamos de buscar una solución a la problemática del contribuyente sin necesidad de acudir a un tribunal. Ok, mediar el asunto. Exacto. Anteriormente, antes de que existiera la Procuraduría, pues no existía ningún medio alternativo de una solución de un conflicto. Entonces, necesariamente tenías que irte a un juicio que, pues, tienes que cumplir con muchas formalidades y requiere de un tiempo, un largo tiempo. A veces hay un juicio que te puede durar un año, dos años. Y en cambio, ahorita que ya sé de la Procuraduría, existen estos procedimientos, que son procedimientos muy expeditos y que a través del acercamiento que tiene la Procuraduría con las autoridades fiscales, pues buscamos solucionar la problemática del contribuyente. Te voy a dar unos ejemplos de qué tipos de problemáticas con las que pueden acudir. Por ejemplo, es un tema ahorita que ya viene en abril la presentación de la declaración de las personas físicas. Ellos presentan su declaración de impuestos, su contador lo presenta y a lo mejor les resulta un saldo a favor y hacen su solicitud de devolución. Muchas veces la autoridad no lo devuelve en el término que establece la ley. Bueno, pues se pueden acudir con nosotros para saber por qué no se está devolviendo o si existe alguna inconsistencia, algún error en lo que presentó en su declaración. Nosotros vamos a asesorarlo para conocer esas razones del por qué no se está devolviendo en tiempo. Por ejemplo, ahorita en este tema de las devoluciones, el Servicio de Administración Tributaria ha informado que, por ejemplo, en el tema de los asalariados, ellos mismos va a ver una propuesta, el Servicio de Administración Tributaria va a admitir una propuesta de la declaración. Eso es, la verdad, muy importante porque muchos asalariados ya no van a tener que contratar a un contador. El SAT les puede mandar una propuesta de cuánto tienen que pagar de impuestos o si tienen un saldo a favor. Y se supone que el depósito va a ser automático. Bueno, si no existiera ese depósito y sabe el contribuyente que tiene un saldo a favor, puede acudir con nosotros. Pero bueno, hay otros temas que ya le generan más incertidumbre al contribuyente. Por ejemplo, el tema de las cartas de invitación. Es un tema que el SAT ya tiene mucha información en sus sistemas, en donde él puede cotejar si tú declaras ciertos ingresos y a lo mejor estás gastando más. Ahí se genera una discrepancia fiscal y el SAT te invita a través de un documento, a través de correo electrónico, a través de mensajes, a que existe esa diferencia y te invita a su domicilio para que aclares esa diferencia. Telegada, justamente fuera del aire estaba comentándote un caso de manera personal que ocurrió que me llegó un correo, supuestamente de Hacienda, en donde se me solicitaban ciertos datos muy personales. Entonces, ese correo yo lo envié directamente al contador y me dijo, aguas, porque ese tipo de correos están llegando a los contribuyentes con la finalidad de obtener información y de esta manera cometer fraude. Entonces, hay que estar bien pendientes, saber que sí, efectivamente, Hacienda está haciendo estas cartas de invitación, pero tenemos que corroborar de quién, o más bien, quién está emitiendo este correo. Es muy importante, este tipo de correos, el Servicio de Administración Tributaria no te va a pedir datos, tus datos personales. Él tiene tu, ella tiene tus datos personales. Claro. Entonces, no tiene que pedir estos datos. Si te piden que descargues un archivo, tampoco es un correo que puede ser del Servicio de Administración Tributaria. Esto no lo hace el SAT. Y generalmente lo que hacen es invitarte a sus oficinas para aclarar alguna situación. Entonces, hay que tener cuidado. También te comento un tema, por ejemplo, en el tema de las devoluciones, que ha sido también un tema recurrente, que el contribuyente, tú confías en tu contador. Me comentabas hace rato, todo lo hace mi contador. Bueno, pues a veces, si el contador también puede hacer un mal uso de tu fiel, a lo mejor presenta la declaración, pero no para que haga el depósito en tu cuenta, si tuvieras un saldo a favor, sino a cuenta de otra persona. Entonces, ahí se están dando fraudes en ese tema. Aquí en Querétaro, la verdad, han sido pocos los casos. Nosotros nada más tenemos cinco casos registrados aquí en Querétaro. Pero existen. Pero existen. Entonces, es que el contribuyente sepa ahorita que ya cuenta con una procuraduría que va a apoyarla, la va a asistir en cualquier irregularidad que pueda haber en un acto de la autoridad fiscal. Ay, pues son tantos temas. Podríamos platicar aquí de Hacienda horas y horas. ¿Dónde podemos localizarnos? Estamos ubicados en la calle Rufino, tamaño número 29, en la colonia Pueblo Nuevo. Tenemos un correo electrónico que es delegacionquerétaro.com.gov.mx y una página que es www.prodecom.gov.mx. Ahí van a poder saber de todos nuestros servicios. Sus quejas pueden ser por correo electrónico, son muy flexibles. Y lo más importante es que todos nuestros servicios son gratuitos. Entonces, invitamos a todo el auditorio que si tiene una problemática, estamos para servirles. Bueno, pues muchísimas gracias delegada, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguramente estaremos aquí más pendientes, igual ya cuando se acerque la fecha para la declaración anual, cuando nos puedan acompañar nuevamente para que nos puedan orientar y saber qué es lo que tenemos que hacer. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.